de Real Sociedad, mientras parece que se viene un nuevo cambio en el partido. Un nuevo cambio y será el escuelo en Eptaliballe. Dos, los últimos dos, tendremos aquí en la salida del jugador Nicolás Lugli. Sí. Y el ingreso nada más y nada menos del que vemos en pantalla, Eptaliballe. Que es el número 10 al parecer. Entonces Nicolás Lugli abandona el terreno de juego. Julio Moncada, sí. Y al igual que Edson Yacyr Rocha, ingresa el número 18. Cristian Padilla. Cristian Padilla ingresa al campo. Correcto, ingresa al campo. ¿Y quién fue el número 10? El 10 tenemos aquí al cambio de Julio Moncada. Por parte del Pelatense, los últimos dos cambios ya para esta segunda mitad, que también quiere hacer trascendencia. En realidad que estos cambios vengan a aportar la tercera anotación y definitiva para el triunfo. Este visitante. Perfecto. Entonces, atentos. Se queda con la pelota en las manos del guardameta. Wilson Urbina. Dos modificaciones. Entonces, en Platense, equipo que también lo quiere ganar. Y aquí se anima. Se viene la ofensiva. Sector derecho. La marca por parte de Zapata. Ilse Barahona. La combinación con el recién ingresado Julio Moncada. Moncada que lo hace bien. Carlos Bernardes dentro del área. El centro resuelve la zona defensiva. Pero genera peligro el Platense. Despeje ahora. Pelota para Kemsy Abbott. Abbott que se combina con Jason Mejía. Jason Mejía que no logra quedarse con esa pelota. Y ahora es el Platense el que presiona. Cuidado, eh. Cuidado. Se viene. Balón dividido. Moncada, Moncada. El disparo de Moncada. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Platense! ¡Gol! ¡De Richard Zuniga! Llega el 3 a 2 del partido. El número 30. Dice presente. Y le da la ventaja a su equipo. Lo gana el Platense. 3 a 2, Erika. Mira cómo conecta para tener que dar este disparo cruzado. Y cerca del centro de la portería. Zuniga marca el tercer gol. Y el tracé indental en este tramo final. Para que el Platense tenga la ventaja. Veremos la reacción en estos últimos ya 6 minutos que restan para terminar los 90 complementarios. Será un bajón enorme para el Real Sociedad y también para García, quien está en suspenso sobre este resultado. Me tardé un poquito en narrar el gol porque observaba aquel árbitro central que quedaba viendo al asistente. Entonces dije yo, lo va a terminar anulando. Aquí vemos en esta primera acción no hay fuera de lugar. En la primera. Habría que ver en la segunda. Aquí está la repetición de la jugada. Aquí vemos el pase. Aquí parece que no hay offside. Recuerda al ángulo. Y acá tampoco, ¿no? Todo totalmente dentro de lo legal. 3 a 2. El Platense lo gana. Lo gana el Platense. Y esta es una mala noticia para el Real España. Muy mala. Le meten presión a la máquina. Le meten presión a Emilson Soto. Que ya de por sí tenía la obligación de ganar el Real España esta noche. No digamos ahora. Sobre todo en Eptalín, mala noticia para los aceiteros. Todo estaba marchando bien. Presionando, haciendo los cambios justos para dar el peligro para los jugadores. Pero mira, Julio Moncada, excepcional. Recién ingresado ya con la asistencia para esta tercera anotación. Correcto. Buena acción en ese momento por parte del Platense. Fue Marcos Álvarez el del pase. Para Julio Moncada y Moncada fue el que realiza la asistencia para que llegara en el segundo poste Richard Zúniga y colocara el 3 a 2. Platense lo gana. Platense lo gana en Tocoa. Pero ojo, todavía restan minutos. Todavía restan minutos. Todavía falta tiempo. Puede pasar cualquier cosa. Y se viene Real Sociedad que lo quiere empatar. Ya de perdidas es un resultado positivo si se empata. Claro, lo estás perdiendo. Aquí está el Platense con balón dominado. El despeque. Parece que esa pelota abandona el campo. No, no, no. El asistente dice que no. Cuidado. Aquí está Moncada. Moncada ante la marca de Dilmer Gutiérrez. Es Moncada con el enganche. Moncada que termina cayendo. Y el árbitro señala falta. Falta a favor del Platense. Equipo que lo gana 3 a 2 con el reciente gol de Richard Zúniga. Y Moncada que de nuevo está generando esto. Imagínate, Nertali Valle, como también lo viene a realizar para que dos de los jugadores de Tocoa tengan que acercarse. Cortar la oportunidad de dar la velocidad y estar en portería. Pero esto también genera peligro. Veremos en las cuales podría finalizar. Minuto 87, casi 87 del partido. Para Real Sociedad, obviamente, malas noticias. Sigue sin ganar como local. Son resultados que no estaban en los planes para el equipo de Tocoa. Tiro libre entonces. Tiro libre para Platense. Que claro, buscará el cuarto para no sufrir en el cierre del encuentro. Se está acabando el partido. Se está acabando el juego. Lo gana el Platense 3 a 2. Tiro libre. Aquí está el conjunto porteño buscando una nueva anotación. El disparo. Muy bien. El portero cerca de haberse sorprendido. Pero Wilson Urbina manda esa pelota al tiro de esquina. El salto que ocasiona. Vemos aquí el tiro. El salto lo da Neptalí para que también vaya hacia la red del travesaño. Arriba del travesaño. Y no tenga otro gol en su portería. Pero aún así nos vamos sobre otro peligro que generarían los escualos. Ya 88 minutos se cumplirán. Creo que la intensidad de los aceiteros ha disminuido. Ya en este tramo. Ya en la recta final del partido. Se viene el tiro de esquina para Platense que busca el cuarto tanto. El guardameta Urbina que despeja. Y cuidado que se viene el contragolpe. Aquí está Real Sociedad que se aferra a sus opciones. El cambio de frente buscando a Jason Mejía. Hay una infracción señalada. Será balón para Real Sociedad. Y tarjeta amarilla. Para el futbolista del Platense en ese balón dividido. Vemos aquí la repetición. Sobre Melcares. El escualo que hace la intensidad por bajo a la barrida. Para que este se tenga que caer. Y otro jugador escualo que tiene tarjeta amarilla. Aparece Zapata. Se aferra a Real Sociedad. Real Sociedad lo quiere empatar. Aquí está Zapata. Zapata, sector izquierdo. Ese balón termina saliendo. Tendremos saque de puerta. Saque de puerta a favor de Platense. Lo gana el equipo porteño. Dirigido por John Jairo López. Y aquí vemos a Adrián García, el técnico de Real Sociedad. ¿Qué estará pensando el profe? Estoy en problemas. Estoy en problemas estará pensando. El colombiano preguntando y el tiempo cómo va. ¿Cómo acabará esto? Ya en el último minuto. ¿Qué será tan importante? Tres, tres anotaciones para los escualos. Vemos aquí otra infracción. Joffrey Vallecido que ha hecho muy buen trabajo. Ya más adelante lo vamos a analizar con Amílcar Burgo sobre esta segunda mitad. Que la está ganando. ¿Quién se llevaría el resultado final? Correcto, mencionar que en este caso el segundo tiempo no ha tenido mucha polémica arbitral. La verdad ha estado todo dentro de lo normal. No hemos tenido ningún inconveniente en ese sentido. Hablando de la segunda etapa del juego. Ejecutado el tiro libre. Balón para Real Sociedad. Aquí está el despeje de Gil Gutiérrez. Ahí falta, falta a favor de Real Sociedad. El último partido que disputaron con Real Sociedad como local lo ganó Real Sociedad 3 a 1. Contra Platense. Justamente como les mencionaba el 29 de septiembre de 2019. Esta información nos la manda Mariana Inestrosa. Quien saludamos y agradecemos por la información. Y bien, no pudo repetir. Repetimos problemas de origen. Nos imaginamos que es por el tema climático obviamente. Y al final lo está ganando 3 a 2 el Platense. Pero todavía falta tiempo. Se juegan los últimos instantes del partido. Lo positivo para el Platense es que lo está manejando bien. Porque está terminando el partido atacando. Así que... Vemos el análisis que realizan. Claro, claro. Hay que estar pendiente de todo. Saben que ganando este juego están saltando el tercer lugar de su grupo. Tiro libre, tiro libre. A favor, a favor del Platense. Buscando un nuevo gol. El remate. Arras. Pidan el tiempo ya desde la banda. Y en efecto, señores. Se termina el partido. Platense como visitante. Derrotó 3 goles a 2. A Real Sociedad. Gran victoria del conjunto porteño que lo hace saltar al tercer lugar de su grupo. A espera de lo que haga esta noche, Real España contra Real de Minas. Erika. Y un momento de mucha alegría. La celebración que tienen los de Puerto Cortés. Llevarse estos puntos en su visita para Tocoa. Pero sobre todo ahora la tarea ardua que tiene el Real Sociedad. Lo que vendría también a ser el trabajo del DT español. Porque sus números no son nada bien. A lo que va al menos para esta jornada número 11. Con el arranque de este partido. Y los otros que se vienen más adelante del transcurso de este día. Gran triunfo el que conquista el Platense. Gran partido el que hemos disfrutado por la señal de TTTB+. Nos vamos a ir a una pausa. Ya retornamos para repasar todos los goles. Entre ellos el golazo de Gir Gutiérrez.